Eh... Poco se habla del salto que vamos a pegar Jajaja ¿Lo vimos? ¡No, no, no, no! ¡Pero! ¡Ah! ¡No apretes nada! ¡No! ¡Yo estoy escuchando todos los tiros, boludo! ¡Estoy con mierda! ¡Hay gente en el azoteo! Estoy yéndome a la casa del frente ¡Hijo de puta! Mirá el cachete, mirá el cachete ¿Lo ves ahí? ¡La bandera de Uruguay! Jajaja A parte tiene poquitísimos países, boludo Y uno de ellos es Uruguay ¿Les pasa que en Uruguay están los mejores? Gamers, ¿no? Si, si, claro Eh... Poco se habla... ¡Mirá! ¡Hay! ¡Hay! ¡Coso! En 105, mirá la... ¿Cómo se llaman eso? Ah, si, si, lo puedes usar ¿En serio? Si, lo puedes usar, te puedes subir Ah, mirá las cosas que recogés Ya te equipan, si, estoy abajo tuyo Si Ya se te equipan, ¿viste? Digo, mirá por ocho Lucho ¿Qué? Soy un ninja Si, ninja Jajaja Cuando venga gente, vamos a ver si son ninjas Jajaja Deben las dos caras le metí ahí ¿Hola? Hola, hola, hola Lo digo Se cayó Hola, hola Te querés matar No, es que tu cuerpo estaba parado No podía lootearlo ¿No lo mataste? No, no, le disparé Mirá, acá hay loot también Si, también tiene Hay un homo amarillo Va, digo yo que es un loot ¿Cómo está la K47? Llámate como a 15 Ya Jajaja Eh... Me llaman el bagallo O sea... Jajaja No podés agarrar mi franco O la puta ¡Ah! ¡Qué hijos de puta! Tiene mucha caída la K47 Eh... Pero exagerado Sí, el Tiger también tenía un poco de caída eso Les pedí a uno Tengo... Estoy rodeado por varios equipos boludo Estoy en el horno ¡Hay un otro horno! Bien, este es el desgaste Creo que este... Sí, este estaba acompañado Si cayó el híbrido y no se murió de una, estaba acompañado No, pero creo que es otro equipo este Y tengo otro equipo a la derecha A la derecha tengo otro equipo No, es que vos estás todavía Ya... Ya... Ya voy a matar más gente Estoy caído en el piso Pará que ya te salgo Entro otra vez y te salgo Y explota todo Mirá Donde estás apuntando un poquito para la derecha Stan Me muero Me muero si entras Y salgo Y salgo Y salgo Y salgo Me salvó la partida Mirá No, no... Ya me mato Ves... Vos... Mi cámara no Sí, sí, sí... Estoy bien Allá pasó un auto A la derecha ¡Oh! Mirá ¡Qué malo es eso! ¿Vamos a caer donde... Donde marque la gente? Donde haya más gente Bueno... La arrancamos con la escopeta ¿Seguro? No... Tampoco hubo... Tienes dos tiros No, es que mejor que el revólver 4 tiros Mejor que el revolver Si, 4 tiros y le da Sánchez Con desgracia tenemos menos 6 Jajaj Con la suerte que tenemos nosotros Jajaj Con la puntería que tenemos Que tengo Bueno.. Creo que 5 de venda al pesado Ahora nos demoran cargar Y nos cargan a tiro Jajajaj Jaajjaj Ah, se fueron y se fueron choir Jajaj Jajaj Miren, que estábamos nosotros acá Tendríamos que haber marcado cuando faltaba Poc Yo, 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 yo ¿Donde? 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 Me pega, me mata, me mata ¿Dónde? 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 Es que no sé dónde Ahí, acá, en 285 ¡Ah, no! Lo que pasa es que... 285 ¡No! ¿Sabés lo...? ¿Y cómo me está dando? 285, izquierda, 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 izquierda Tú izquierda, ahí ¿Lo ves ahí? ¡No! ¡No me carga, boludo! ¡No! ¡No me carga! ¡No veía nada, boludo! ¡Te juro que no veía nada! Es más, me cargó Cuando me estaban disparando Recién me cargó la mochila Me va a ir a buscar Sí, obvio Ahí tienes una escopeta Tengo escopeta, tengo escopeta Ya está, la partida Que venga ¡Que venga! Mirá esto, acá lo que es ¡Puff! ¡Qué peligro, ¿no? Se está enciendo en agua Se está enciendo en... Sí, eso es lo bici Igual que el player Igual que el player Igual que... Este, ¿cómo es? El... El Ghost ¡Ah! 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 ¡REMATE! ¡Ay, galleta! No, la cagaste Te tenías que haber metido para adentro En la caja negra ¡No, no tengo balas con esto! ¡No, no tengo balas con esto! ¡No, no tengo balas con esto! ¡¿Y qué? ¿Por qué no? ¡¿Por qué no te cojo balas con esto?! ¡Talo! Dejate cojo igual No importa ¡No, pero, pero... Creo que son estas balas con esto! Creo que son estas balas El Remington ¿Qué somos? ¿Paraguelitas? ¿Qué somos? ¿Paraguelitas? Tremendo rígido Está por ahí arriba, ¿no? Me parece que está arriba del techo ¿Sabes? Vamos a darle Está arriba porque tiene un tercer piso ¡Ojo! ¡Toma, puto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Ojo, está el amigo por acá! ¡Ojo, se estiró! Es para asustar, intimidación ¡Intimidazado! ¡No, no! ¿Qué tengo? ¿Qué tenés? ¡Ah! ¿Tiene algo para curarse ahí? ¡Mira! 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 ¿Qué tenés? A ver La gorrita, ¿no me ves? ¡No, Rosa! ¡Ahí está! ¡Ja, ja! ¿Sos vos que estás caminando? ¡Sí! ¡Ah, segura! ¡Mira ahí! ¡Mira ahí! Tiene que entrar por acá ¡Mira acá! ¡Avanzámoslo! ¡Debe ser el amigo! No puedo agarrar nada todavía No me cargó ni la mochila O sea, me puedo mover Pero no puedo agarrar nada O sea, si caigo en un lugar Que hay mucha gente ¡Cagué! ¡Sí, sí, 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 sí ¡Madre mía! ¡Mira lo que trepa esto! ¡Esto! Ahora hay algunos en vaga ya ¡Ahí! 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 En el player ya habiésemos muerto 15 veces ya ¡Gruzo, pero! ¡Ah! ¡Esto lo tengo que hacer! ¡O sea! ¡Lo tengo que hacer! ¡Lo siento mucho! ¡A la verga todo! ¡Woohoo! ¡Esto es irak! ¡Ah! ¡Woohoo! ¡Qué mal, boludo! ¡Para la para! ¡Para la para! ¡Para la para! ¡Para la para! ¡Mira! ¡Y llegamos al punto acá! ¡Sí! Acá cuando me espera gente ¡Vamos! ¡Se congeló todo! ¡Mira Lucho! ¡Mira para donde estoy! ¡Mira donde estoy! ¡Mira! ¡Ja! JAJA No, caí muy empinado Tengo que ir para allá Ah, porque no se cierra redondo exacto, ¿viste? No, no, no se cierra, mirá hielo Acá, donde cerró Sí Ojo Que debe haber gente que debe haber tomado altura Están disparando, están disparando, agarralo, agarralo Están acá atrás, acá atrás, 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 atrás de nosotros Está atrás del árbol ese Sí, 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 pero no sabía lo que estaba parando él Pero me parece que lo mato él Me preocupa este de atrás, vos sabés Allá está, allá está Allá está Ahí Ahí En ese árbol Sí, lo vi, ahí en la cabecita ¡Tocó! ¡Jajaja! 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 Yo sé que los observadores, ¿viste? Que los francotiradores tienen un observador Sí, sí, sí Igual acá aguantamos ¡Oh! ¡Estás disparando allá! Allá ¡Eh! Ahí le pegué Le pegué Le pegué Le pegué, lo tiré yo te le pegue tiro tambien ¿lo mataste o no? no, no, lo tiré ahí para levantarlo me estoy poniendo venda yo tambien, me voy a tirar del suelo auto, auto, auto si, si, si pero donde? acá, acá, acá acá donde estoy yo ojo que me da miedo los que estaban atrás de nosotros para acá no, me tiraron, me tiraron que falso que re falso boludo a mi me tiró tipo le saltí asi a la cabeza wow, muy buena quedamos octavos no, octavos no, quedaban 8 quedaban 8, a estos dos estaban juntos si impresionante para hacer la tercer partida no, cuantas partidas jugamos asi, serias esta la primera seriamente No, no, no.